Sentino, basta una situación preocupante e inexplicable al mismo tiempo con un hecho que se dio en las últimas horas y que demandó la intervención de la policía para desbaratar lo que era este grupo de motoqueros por un lado también y de personas que no tuvieron otra mejor idea que llevar adelante carreras de caballo también clandestinas. Tuvo que intervenir la policía, el oficial Agüero habla acerca de lo que fue este último operativo para desbaratar este evento que hoy en este marco muy preocupante en toda la provincia no está permitido. Al llegar a la localidad de Banda de Lucero, el móvil policial se percata en un callejón que habría personas que estaban realizando los preparativos para correr estas carreras hípicas ilegales o clandestinas como se las está llamando y al dar la voz de alto y alertar a las personas que lo hacían concluyendo en el lugar, los mismos se dan a la fuga a través de distintos lugares de este callejón dejando algunos elementos a su paso tales como peleros, sogas y lazos los cuales se procedieron al secuestro de los mismos. Así también se procedió el secuestro de todos aquellos elementos precarios que delimitaban esta cancha de carreras de caballos. No hubo aprendido, se está investigando, o sea es parte de la causa, se está investigando para tratar de identificar a algunos de los participantes pero no hubo secuestro ni de animales ni personas privadas de la libertad. Mientras el móvil realizaba recorridos por la localidad de San José somos alertados por un llamado telefónico a la guardia de esta comisaría poniendo en conocimiento que en la localidad de Cachilluyo la cual se ubica a escasos metros de la localidad de San José se estaban llevando adelante carreras de motocicletas más conocidas como picadas de motocicletas. Ante esta situación el personal policial se dirige al lugar y logra disipar esta actividad en la cual se notó que hubo gran concurrencia de personas. Al llegar al lugar se divisaron más que nada vehículos motocicletas, vehículos livianos, en los cuales al notar la presencia del móvil los mismos se dieron a la fuga por, sería la salida sur, digamos, de esta localidad. ¿Cómo se llamó hacia Cachilluyo? Dirigiéndose, sí, exactamente, hacia Cachilluyo. ¿Esta gente estaban tomando algo? ¿Estaban ingiriendo algún tipo de bebidas alcohólicas? Sí, ante la presencia se notó que varias personas portaban bebidas alcohólicas consigo, pero no se pudo proceder a la demora de estas personas.